Fusarium raza 4 tropical es un hongo que ataca a las musáceas, causando marchitez y muerte. Este hongo se puede encontrar en cualquiera de las musáceas conocidas como banano, guineos y plátanos, criollos y mejorados, tanto en plantaciones compactas como en asocio y en plantaciones de patio. Fusarium raza 4 vive hasta 30 años en el suelo. Es por esta razón que Nicaragua ha fortalecido las capacidades para la prevención y el manejo de la marchitez por Fusarium, en colaboración con la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Agrosavia, el Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria, Fontagro, el Banco Interamericano para el Desarrollo, BID. Con el gobierno de Nicaragua, a través del INTA. La mejor estrategia para el control y manejo de Fusarium oxiforum, raza 4 tropical o la marchitez por Fusarium de las musáceas, es evitar que entre a nuestra parcela, es evitar que este patógeno logre entrar a nuestras unidades de producción. Para eso, aplicar medidas de bioseguridad o prácticas de bioseguridad es un aspecto muy fundamental dentro de la estrategia para el manejo de esta enfermedad. Así que el control de las personas que entran a nuestra unidad de producción es muy importante porque garantizamos conocer la trazabilidad de dónde vienen los visitantes y si son potenciales o no potenciales portadores de patógenos. Y si una vez se nos da un caso positivo que no esperamos que se nos dé, pues vamos a saber darle la trazabilidad a esta persona y poder identificar cuál fue la entrada del patógeno. El control de plagas y enfermedades que son vectores o son mecanismos por el cual la enfermedad se va diseminando es muy importante. Así que el control de picudos, el control de nematodos, el control de enfermedades como cigatoca es muy importante porque vamos a reducir los riesgos de diseminación de la enfermedad. La desinfección de herramientas es esencial en las plataneras, en las bananeras, porque reducimos de una manera muy sencilla y con muy poco costo la diseminación de las enfermedades y que estas enfermedades puedan afectar a nuestras plantaciones, a nuestro rendimiento. Así que el conjunto de todas estas actividades es que nos va a ayudar a reducir los riesgos de que entre el patógeno a nuestra parcela. Y una vez que ya esté dentro, también nos va a facilitar el control y el manejo del mismo para que no se vaya diseminando o se nos vayan apareciendo nuevos brotes o nuevos focos dentro de nuestras unidades de producción. Así que ya sabe, amigo productor, pónganse las pilas con Fusarium Oxiforum, controlar Fusarium Oxiforum o evitar que entre Fusarium Oxiforum a nuestras plantaciones es una tarea y responsabilidad de todos. La transmisión del hongo puede ir en partículas de suelo, vestimenta, calzado, llantas de vehículo, incluso fibras que suelen cargar animales domésticos o en material vegetal que se traslada de país a país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!